Ciudadano Secretario, Ciudadano Secretario Proyecto de acuerdo En respaldo a la declaratoria como bien de interés cultural Al joropo tradicional venezolano en su diversidad Es todo, Camarada Presidente Tierra palabra El Camarada Diputado Cristóbal Jiménez No, primero va a bajar la propuesta Ah no, ya, de una vez Puede hacer uso de la tribuna de oradores, señor diputado Ciudadano Presidente De la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello Primer Vicepresidente Darío Vivas Velasco Segunda Vicepresidenta Blanca Escau Compatriotas fieles Tengo el honor, la misión y la responsabilidad De presentar ante esta honorable asamblea Ante el pueblo de Venezuela, ante Latinoamérica y el mundo Un proyecto de acuerdo en respaldo a la decisión del Ejecutivo Nacional De declarar al joropo patrimonio cultural de Venezuela Bien de interés cultural El día sábado Quince de marzo En un acto en el cuartel de la montaña Que conmemoraba el primer año Del sepélido del máximo líder De la revolución bolivariana Un acto denominado Mil joropos para Chávez Fuimos gratamente sorprendidos Por una declaración Del vicepresidente Jorge Arreaza Donde se hacía este anuncio El presidente Nicolás Maduro Apegado a la constitución Y con el oído puesto en la tierra El espíritu y el alma De los revolucionarios venezolanos Declara al joropo Patrimonio cultural de Venezuela El joropo es expresión de la venezolanidad Y al hablar de joropo Necesariamente debemos referirnos A la figura del barinés De nuestro líder coplero Del máximo líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías Tenemos un video No sé, presidentes, de ahora Soy el último coplero Del gran cajo carampano La gente lisa que ya no sabe más Canta claro Yo para mí en la baicera Panto al mes y matecaña De Caicara, Martín, Juega, Cauta, Huacaño, Bravo Uno me dice, cuñao Otro me dice, paisano Me viento en la sabana Jalado cuando ganado por el tallo Y me tengo un patro en pelo Y estoy seguro en la panto Yo soy un hombre tan sueño Que nací en un vecindario Yo para mí en el cedral En el frío y matejuamo Cuando había caballo bueno Y se conseguía orejano Que había pato real en bruto Y era silvestre el ganado Que se venía el agua al diente La boca a un menejano Que las capos de la jera Fuero de regi venado Con contra punteo en el arpa Y me sobraste el contrario Como el gallo gallino Que cuando no gano empato Es por eso que yo digo Siempre cuando estoy cantando Tus conteros como yo Y se han nacido hasta mamando Yo lo hago en parte de la pureba ¡Hombre! ¡Hombre, mergatario! 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 Los que mueren por la vida No pueden llamarse muertos Canta, canta, compañía El presidente Chávez Desde esa época De cadena en la cadena militar Entraba a las aulas de clases Y cantaba el Joropo Furia Que interpretó Juan de los Santos Contreras del Carrado de Palmarito un joropo dedicado a un caballo y lo bautizaron como Furia durante su estadía en el Orsa fue en dos oportunidades presidente de las ferias declamaba, animaba se compenetró con los grandes cantadores de la sabana con los cultores populares a ambas márgenes del río Arauca entonces a Chávez hay que estudiarlo primero como admirador de la música venezolana como todos los llaneros, como todos los venezolanos aquí no hay caras largas, aquí hay alegría porque hay fiesta en Venezuela Chávez comienza siendo un admirador de la música venezolana de los joropos que escuchaba por Radio Rumbos por Radio Varinas, Eneas Perdomo después durante su estadía en el Orsa se compenetra con la realidad social del llano con los cultores profundiza su amistad con Eneas Perdomo con Reina Lucero con Luis Silva, con Vidal Colmenares con Cristóbal Jiménez y Chávez comienza a sistematizar a estudiar y entonces un difusor del folclor posteriormente a raíz del alzamiento de la rebelión militar Chávez pasa a ser protagonista pasa a ser cantado carta al comandante Chávez aquel 4 de febrero el comandante de acero o sea que hay que estudiarlo primero como informante, como autor como difusor, como referente y como protagonista de la música llanera con la llegada de Chávez al poder la cultura nacional alcanza su máximo esplendor Chávez encontró en la canción llanera grandes temas para llevar adelante su proyecto político la denuncia social el tema del latifundio que aparece después en la novísima constitución de la República Bolivariana de Venezuela el latifundio es ajeno al interés social el Estado Apure es donde esta modalidad alcanza su mayor expresión hay por ejemplo una compañía una compañía británica inglesa que tenía 14 atos el último reducto colonialista en el Estado Apure si nosotros sumábamos todas las propiedades todas las tierras todas las leguas de tierra que tenía la compañía inglesa en el Estado Apure sumaban hacían una superficie mayor a la del Estado Yaracuy hablando con el comandante nosotros le decíamos comandante como es esto posible cuando hay indios cuando hay campesinos que no tienen donde sembrar un palo de yuca el problema de la denuncia del atropello de los campesinos había un rico en Apure de apellido Fuentes que atropellaba a los campesinos que también tenía muchos atos en Venezuela y del otro lado de Colombia en el Casarares y en el Arauca y un cantador llanero le sacó un corrido el corrido fuentero que dice quien le busque pleito a Fuentes busca a Dios por los rincones uno le aplica las leyes y él le aplica los millones entonces si nosotros revisamos la producción poética las grabaciones de los años 60 en adelante vemos que los corridos llaneros que las canciones llaneras reflejan toda esta problemática la problemática ecológica hay un joropo de José Francisco Montoya que se llama el corrido de los babos donde protesta porque están matando muchos los babos hay un joropo de Nelson Morales que se llama la exclamación de los peces preocupado por la matanza inmisericorde de peces en los ríos charcos y lagunas del estado Apure la problemática indígena 3.000 indios cuivas que malvivían entre los ríos Sinaruco y Capanaparo y que el comandante Chévez a su llegada al Orsa se percata de la masacre de la rubiera del año 67 que impactó a nivel nacional e internacional los autores de la masacre el juicio fue radicado en el departamento del Meta Villavicencio, Colombia y los asesinos declararon en el tribunal que ellos consideraban que no habían cometido ningún asesinato porque los indios no tenían alma la famosa masacre de la rubiera aparece en un corrido de Nelson Morales del mismo nombre la masacre de la rubiera Chávez vio que la situación de los yaruros y los cuivas entre los ríos Sinaruco y Capanaparo era común a la de los pemones en Bolívar a la de los guarados en el delta a los del pueblo Guayú en el Zulia y de todos los pueblos indígenas y pueblos de Centroamérica y el mundo para nosotros fue una gran sorpresa que este hombre líder coplero un cantaclaro porque Rómulo Gallegos dijo pero si el llano es tan inmenso y de los cantaclaros ya se ha perdido la cuenta llegó a ser un líder mundial un hombre que hizo estremecer la organización de Naciones Unidas que habló en la OEA que era una referencia en el Medio Oriente nuestro hermano Chávez que alto voló nuestro hermano fue el gran defensor de la cultura y de la identidad de estos pueblos nunca se olvidó de los campesinos de los pescadores de los indios ni de los cantores que conoció en el Orsa y en el Alto Apure por eso este decreto es la reivindicación legal de una aspiración que dormía en el corazón del pueblo venezolano y hoy hay alegría porque estamos respaldando al ejecutivo a nuestro presidente Nicolás Maduro apegado a la constitución y al pueblo venezolano con este hermoso decreto desde la Casa de las Leyes desde el Parlamento Nacional yo puedo dar fe ustedes lo saben que el presidente Chávez cada vez que había un acto oficial en su campaña en foros estaba presente la música nacional no solamente el joropo los tambores la décima la música los balses clarence o andinos cada vez que venía un dignatario internacional extranjero el primer ministro chino el presidente de Siria Cristina Kirchner los latinoamericanos cuando venían él organizaba una cena en el Palacio Miraflores y hablaba con la gente protocolo y le decía aquí ponemos esto aquí ponemos esto ellos me contaron después y aquí no me ponen nada porque voy a poner un arpa el arpa estaba presente en todos los actos oficiales estaba presente la cultura nacional yo lo acompañé varios viajes al exterior a la toma y posesión de Fernando Lugo en el Paraguay en la Asunción donde por cierto me llamó la atención que la gran mayoría del pueblo paraguayo habla el guaraní nosotros tenemos que enfrentarnos asimilar las lenguas de los pueblos indígenas hablar yaruro cuiva pemón huarao jibi entonces el presidente Chávez allá cantamos en la Asunción la celebración de la fiesta de Fernando Lugo canté en Cuba cuando él jugó béisbol en Panamá con motivo de un aniversario del Congreso Anfecciónico de Panamá en varios países con Correa en Quito nunca se olvidó de sus cantores de sus hermanos siempre estuvo presente los aires y los cantos venezolanos yo quiero decirles que de verdad estamos orgullosos esta mañana hurgando en un baúl con motivo de un foro encontré este mamotreto que fue mi tesis en la Universidad Central de Venezuela 150 corríos llaneros se llama el corrío apureño antología vocabulario y estudio el doctor fue un apureño un profesor titular de la UCB Edgar Colmenares del Valle por eso la bienvenida hoy a todos los cultores a todos los folcloristas a todos los cantores a todos los músicos nos faltaron los músicos porque es un acuerdo a la diversidad del joropo al joropo oriental tenemos aquí un representante del joropo oriental desde las costas de Margarita Sucre Paria hasta San José de Guaribe una bandola de ocho cuerdas el joropo central el joropo aragüeño y mirandino Margarito Aristiguieta Fulgencio Aquino Pancho Prín Mario Díaz el gabán tacateño los cantones mirandinos y aragüeños tienen una característica hay algo que probablemente muchos no sabemos los diputados de Miranda si lo saben todos los fines de semana durante años han permanecido haciendo fiestas tienen un público cautivo en Tacata Santa Lucía Ocumare Los Valles del Tuy Ocumare Santa Teresa hay bailes charallaves se mantienen grabando hay una producción que gracias pues a la iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura saludo al señor Ministro Fidel Barbarito que es apureño también enraizado con Familia Llanera el Palacio de los Barbaritos esta es una lucha en la cual se nos va la vida esta es una lucha de las culturas de resistencia frente a las culturas hegemónicas el poeta nicaragüense Félix Rubén Darío García Sarmiento en un poema dedicado a Juan Ramón Jiménez de Puerto de Palos de Mogher le dice seremos entregados a los bárbaros fieros cuántos millones de hombres hablaremos el inglés esta es una manera Chávez sabía como líder que a la medida que se apoyara estas manifestaciones culturales que nos aferráramos a los manantiales de la espiritualidad estamos defendiendo la cultura y la faz espiritual de la patria dijo Mario Briceño Iragorri lo primero que trata de minar de invadir de minar una potencia cuando va a invadir a otra son sus bases culturales nosotros con el canto esgrimiendo el canto y nuestras coplas como una lanza que apunta hacia el infinito esta es la manera de cambiar los vectores de la globalización en plena era de la tecnología de los satélites de la nanotecnología de la robótica aquí estamos los cantores llaneros sigue sonando el tambor sigue sonando el arpa sigue la música llanera aquí hay alegría queremos alegría para cantar somos un pueblo de paz Venezuela canta porque tiene el alma blanca no queremos incendiar el país queremos llevar el fuego sagrado de nuestro canto por todo el mundo y respaldar al presidente maduro desde la asamblea nacional en este y en todos sus actos con la revolución bolivariana señor presidente del furrial de estado monaga folclorista defensor darío viva que siempre me llama para estos actos que siempre está pendiente de incluir cantores grupos venezolanos yo quiero que me autorice presidente a leer el decreto que en algunas ocasiones se puede leer por secretaría el decreto del día de hoy quiero saludar de curaviche a mi amigo feliz miguel luna amigo hace años alí luque canten la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela como vocera del pueblo soberano acuerdo acuerdo en respaldo en respaldo a la declaratoria como bien de interés cultural al oropo tradicional venezolano en su diversidad diputado Jesús Cepeda tiene que cantar hoy el estado huarico ávila tiene que cantar diputado ávila considerando que la constitución de la república bolivariana de venezuela contempla la importancia del acervo cultural y expresa que los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el estado fomentará y garantizará procurando las condiciones instrumentos legales medios y presupuestos necesarios considerando que el estado garantizará la protección y preservación enriquecimiento la difusión investigación educación protección salvaguarda conservación y restauración del patrimonio cultural tangible e intangible así como la memoria histórica de la nación mediante una gestión integrada con la participación de todo el pueblo venezolano cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 130 de la carta magna referido a la obligación de los venezolanos y venezolanas a contribuir con la preservación de nuestros bienes culturales considerando que el joropo tradicional venezolano en su diversidad es una de las manifestaciones culturales más arraigadas en el imaginario espiritual musical del pueblo símbolo y emblema de identidad nacional en la que se encuentran fusionados elementos culturales de nuestros antepasados con sus distintas expresiones musicales dancísticas poéticas entre otras considerando que el joropo tradicional venezolano en su diversidad es considerado como uno de los elementos culturales identitarios de la venezolanidad que se ha desarrollado a grandes escalas en diferentes regiones del país permitiendo hoy por hoy identificarse en cuatro categorías del género a saber joropo oriental joropo central joropo llanero y joropo andino y que son una manifestación cultural representativa del pueblo venezolano considerando que este género musical constituye una de las características que identifican a los venezolanos y venezolanas a nivel nacional e internacional siendo este un proceso colectivo de organización social y de articulación del poder popular que se traduce en el arraigo y sentimiento patrio por nuestro país considerando que gracias a nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez Frías en su afán de defender y proteger el patrimonio cultural como objetivos nacionales y estratégicos así resuelto en el plan de la patria desplegó esfuerzos sensibles y bien dirigidos de gestiones políticas y culturales que hoy en día han permitido reconocer el joropo tradicional venezolano en su diversidad como integrante de nuestro patrimonio cultural traspasando la barrera del no retorno y sentando bases firmes de irreversibilidad de la soberanía nacional y de la identidad de nuestros pueblos acuerda primero apoyar la declaratoria del ejecutivo nacional sobre el joropo tradicional venezolano en su diversidad como bien de interés cultural por su elemento identitario e integrador de nuestras festividades y manifestaciones colectivas en todo el territorio nacional como proceso colectivo de organización social y de articulación popular segundo contribuir con la divulgación a través de la exhortación a los diferentes medios de comunicación social en coordinación con los ministerios del poder popular para la cultura educación educación universitaria información y comunicación relaciones exteriores agricultura y tierras comercio ambiente y turismo así como a todas las gobernaciones y alcaldías los diferentes organismos públicos y privados relacionados con el área de nuestra música como acervo cultural venezolano garantizando la participación de los cultores cultoras maestros y maestras de tradición e incorporando a las comunidades organizadas a la ejecución del joropo tradicional venezolano en su diversidad tercero muy importante este tercer acuerdo oigan designar una comisión conjuntamente con el ejecutivo nacional para realizar los trámites pertinentes que permitan al gobierno nacional de la república bolivariana de venezuela a los compositores representantes e intérpretes del género presentar al joropo tradicional venezolano en su diversidad ante la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura la unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que viva el joropo cuarto dar publicidad al presente acuerdo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas al primer día del mes de abril de 2014 año 203 de la independencia 155 de la federación y 15 de la revolución bolivariana diosdado cabello rondón diputado diosdado cabello rondón presidente de la asamblea nacional darío vivas velasque primer vicepresidente blanca y caos gómez segunda vicepresidenta fidel ernesto vázquez secretario y elvis junior hidrobo subsecretario esto señor presidente muchas gracias gracias al compañero diputado y cultor cristóbal jiménez que aprovechó y nos dio una clase aquí a todito nos dio una clase tiene la palabra el diputado arcadio montiel el arpa está casi listo para sonar el micrófono le llaman el micrófono compañero señor presidente colegas diputados y diputadas quiero saludar de manera efusiva la iniciativa de hacer este acto y de reunir los cultores del joropo como una expresión de la venezolanidad vaya para todos ustedes nuestra satisfacción nuestro cariño y nuestra nuestro deber de acompañar este tipo de manifestaciones más allá de las pasiones que puedan encender o utilizar algunos algunas expresiones acomodaticias y de oportunidad quiero saludar la celebración de los nueve años de ANTV me parece muy merecido el esfuerzo que están haciendo ojalá cuando cumplan diez años se haya eliminado la parte que tienen con la mesa de la unidad para que podamos participar todos en beneficio de una comunicación libre como está establecido en la constitución mi saludo también para todos los trabajadores de ANTV si quiero también referirme al documento hay todo un capítulo referido a la actividad cultural y educativa en nuestra constitución el artículo 98 habla de la libertad cultural de la creación cuando uno se detiene a examinar eso y cuando apoyamos todo este tipo de situaciones la ley de cultura por ejemplo alguna gente me interpretó porque yo apoyé esa ley y si es necesario volver a apoyar la apoyaría porque pienso en tanta gente que necesita los instrumentos que hagan posible y asequible una mejor vida en el desarrollo de su actividad cultural pero hay que proteger la libertad que cada cultor debe tener en sus diversas expresiones también en el artículo 99 se habla de los valores culturales de la república cuando uno se detiene a ver la diversidad por ejemplo yo pertenezco a los pueblos indígenas y hay 43 pueblos indígenas y cada uno de ellos podría tener lo mismo que tiene el conjunto de la venezolanidad porque tiene lengua tiene expresiones tiene valores literarios tiene cuentos tiene todas las expresiones en una sola cultura en una sola multiplicada por 43 eso demuestra la gran riqueza de la cultura venezolana más allá de la mezquindad con que se puede actuar en determinados momentos creo necesario que deben ser protegidas toditas y aquí incluyo también a las expresiones de los afrodescendientes o la cultura procedente de África que hay muchos pueblos que requieren de verdad hemos hecho una ley para combatir el racismo pero pareciera que el ejecutivo no viera el efecto que eso tiene los invito para que se desarrolle lo que dice la ley creo que es necesario cuando uno ve las categorías que tienen los valores culturales como bien de la sociedad por ejemplo se dice que es irrenunciable que es inalienable imprescriptible cuando uno se lo aplica al joropo cuando uno viaja de noche en la carretera que el sueño empieza a atacarlo y ya llega a la madrugada como a las 4 o las 3 de la madrugada hay que ver lo que significa un joropo en la carretera en soledad vamos a darle un gran aplauso a los que hacen posible estas cosas creo creo que ahí se aprecia de verdad lo que significa para los venezolanos estas expresiones claro que no es la única si nos detenemos a ver por ejemplo las gaitas del Zulia cuando uno ve que todo lo que ocurre en la sociedad se puede cantar se puede expresar cuando uno habla por ejemplo de los gobiernos que no cumplen no es ahora este gobierno en cualquier etapa de cualquier gobierno la gaita tiene expresiones para convocarlas para protestar bueno el joropo tiene las mismas características de manera que cuando uno ve estas cosas y uno tiene que detenerse yo voy a levantar la mano apoyando este documento espero que la mesa de la unidad también lo haga porque este sistema de composición y de música no es propiedad del PSUV ni tampoco es propiedad de los que gritan aquí en la asamblea nacional es una propiedad colectiva de todo el pueblo venezolano más allá de cualquier posición política partidista eso es así yo voy a apoyar eso pero también me salta la memoria de la contradicción Diosdado Cabello diputado que se han psiquitrillado o fusilado tres diputados Richard Mardoc María Mercedes Aranguren y el día de esta semana a María Corina Machado y cuando diputado perdón 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 diputado no es que yo no quiera escuchar lo que usted va a hablar de los diputados pero yo no voy a hablar aquí de los diputados estamos hablando del joropo le agradezco que se remita al joropo si usted quiere hablar algo conmigo los diputados puede acercarse para acá cuando quiero aproveche y hable del joropo vaya estoy hablando del joropo del joropo del joropo diputado vamos a ponernos vamos a darle seriedad al debate mire estos compañeros que están ahí han entregado su vida por el folclor para venir a escuchar aquí de una diputada que violó la constitución por favor por favor diputado no 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 haga eso a esa gente no le haga eso a esa gente esa gente es trabajadora esa gente es luchadora para que usted esté hablando ahora respételo por favor respételo a los señores folcloristas que aman esta patria respételo por favor respételo que viva el folclor nacional que vivan todos y todas las folcloristas tiene entonces que estos compañeros que le están rindiendo un homenaje aquí escuchar lo indefendible de alguien que viola la constitución aquí en esta asamblea no se discute esta constitución se cumple se cumple esta constitución y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que se cumpla esta constitución llámese como se llame obtenga el apellido que tenga tiene la palabra la diputada Rosalba Viva si buenas tardes junta directiva buenas tardes a todos los diputados bolivarianos revolucionarios y a los otros diputados de la mesa de unidad buenas tardes bueno diputadas y diputados estamos hablando de un tema tan hermoso vamos a estar claro estamos hablando de un tema tan hermoso como es el folclor el joropo entonces viene alguien allí a querernos empañar la alegría que hoy nos está vistiendo los venezolanos ¿ah? hoy nosotros tuvimos una actividad hermosísima aquí en las afueras de palacio donde la gente estaba bañada de alegría de ganas de bailar de ganas de escobillar de zapatear y de balsear así se dice en el joropo venezolano entonces oye nosotros no podemos darnos el tupe de perder el tiempo en cosas que todo el pueblo venezolano ha estado viendo nosotros apoyamos esto porque el joropo no solamente no solamente es un folclor no solamente es un género musical el joropo es letra es oralidad es alma es corazón es pasión es sentimiento es patria es vida entonces por allí vienen diciendo que no no le vamos a endosar o etiquetar esto claro que tenemos que decirlo con nombre y apellido quien ha venido a darle la importancia al joropo como folclor como identidad nacional se llama Hugo Chávez Frías eso tienen que aceptarlo eso tienen que aceptarlo porque se ha declarado llanero venezolano amante del folclor nacional entonces nosotros no podemos dejar que nos arrebaten lo que él con tanta pasión con tanto sentimiento nacionalista vino a rescatar y hacer que renaciera en el pueblo venezolano este sentimiento el joropo es eso es pasión no nos roben lo que a nosotros nos alimenta el alma porque no lo vamos a permitir hablar de joropo es hablar de llano hablar de joropo es hablar de cultura hablar de joropo es hablar de un sentimiento que el pueblo transmite a través de la melodía hablar de joropo es hablar de amor de pasión y mire tenemos que saber que el joropo también fue durante mucho tiempo fue tratado de sacar del camino cultural venezolano en un tiempo hasta la misma iglesia católica mandada por España luchó para que se cercenara el derecho de escuchar y de bailar joropo entonces viene ahora un gigante de la patria venezolana a decirnos lo que vale para nosotros el joropo entiéndanlo eso vino para quedarse en nuestro y no vamos a permitir que por situaciones coyunturales se nos opaque la alegría que hoy nos perfuma a los venezolanos nosotros vamos a apoyar este decreto porque nos identificamos con él porque estamos hechos de las 32 cuerdas del arpa a quien no a quien no le gusta escuchar el arpa a quien no se le ensancha el pecho y el alma cuando escuchamos el arpa que es como el trinar de un ave a quien no le gusta el 4 las maracas que son una continuidad o un recuerdo indígena entonces vamos a estar claros pónganse los alpargates en la mesa de la unidad y bailen joropo demuestren que aman a este pueblo y demuestren que aman a la cultura así somos los venezolanos y no vamos a permitir que ustedes nos empañen la alegría porque nosotros los venezolanos revolucionarios estamos hechos de amor de pasión de poesía de alegría de canto de oralidad así somos los venezolanos que amamos la patria y acéptenlo Hugo Chávez vino a reivindicar el joropo como patrimonio cultural no solamente de Venezuela sino de la humanidad y claro que refoldamos el proyecto de acuerdo donde el joropo se da como testimonio o como patrimonio y también es un testimonio cultural no solamente de Venezuela sino del mundo compañero Diosdado Cabello la bancada revolucionaria apoya no solamente este decreto sino que solicita también que los medios de comunicación social sobre todo la radio difundan este mensaje todos los días es muy importante porque es a través del oído de donde nosotros percibimos toda la información es muy importante y bueno nos sumamos y con mucho beneplácito con mucha pasión revolucionaria venezolana defenderemos aquí en cualquier parte ante la UNESCO y donde sea el joropo como nuestra música buenas tardes gracias diputada tiene la palabra el diputado Alejandro Romero buenas tardes colegas diputados diputadas presidente directiva en general al hablar del joropo nuestro más recuerdo musical en mi persona como diputado del estado Lara de la capital musical de Venezuela me traen el recuerdo grandes artistas folclóricos como nuestro amado tío Simón Simón Díaz que nuestro parlamento nacional esta plenaria no hizo un acuerdo de luto recuerdo también a nuestro grandísimo Pablo Canela del golpe tocullano de allá adentro del estado Lara donde nosotros en las escuelas públicas estudiamos bastante de su violín de su arte de que él mismo construía sus instrumentos y que nos dejaron nuestra semilla a todos los larenses que cada día íbamos a estudiar música cuatro maracas también también resaltar a uno de los más grandes cuatristas que actualmente tiene nuestra Venezuela que es mi amigo Henry Linares amigo de la bancada también oficialista un excelente cuatrista que está dejando en alto el nombre Venezuela de Lara y está demostrando que estamos hechos para construir grandes canciones en todo el mundo tenemos que reconocer que el folclore venezolano necesita mayor fuerza mayor impulso por parte del ejecutivo y de este legislativo necesitamos que nuestros cultores que nuestros artistas casualmente en una visita que hace una semana hice a la aldea artesanal del municipio Crespo necesitan una grandísima ayuda a nuestro estado Lara donde personas con discapacidad construyen instrumentos que recorren todo el país y el mundo y son instrumentos criollos que demuestran nuestra música autóctona necesitamos darle fuerza a todo eso necesitamos que en conjunto a este parlamento le den fuerza a nuestra música venezolana aprovechando el espacio para saludar a los compañeros que acá vienen a representar nuestra música bonita que habla del corazón del alma la justicia y del verdadero amor a la patria que nunca podemos olvidar el folclore en Venezuela se expresa de distintas formas hablaban los compañeros del llano de oriente de centro occidente y de toda Venezuela con coplas con poemas y con todas las formas de expresarse para dedicarle la canción a la mujer que te gusta a un despecho a un guayabo pero también para resaltar los valores de la patria yo voy a cerrar con esto mis estimados amigos diputados aquí se dijo aquí se dijo que el joropo es alegría el joropo también es razón de protesta de exigir libertades exigir reconciliación para que el gobierno también recapacite en errores que comete el gobierno resalta el verdadero amor a la patria el joropo resalta el amor que se tiene que tener por los símbolos patrios por nuestro ejército por nuestros maestros por nuestros educadores y por nuestros obreros la reflexión es esa nosotros estamos cumpliendo con todo lo que se exige en nuestros valores folclóricos se lo digo a la asamblea nacional y muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Gladys Requena buenas tardes gracias presidente saludos colegas diputados y diputadas de verdad que hoy es un día donde la asamblea nacional hace galas nuevamente como lo ha venido haciendo en muchísimas oportunidades durante toda nuestra gestión parlamentaria son muchos los reconocimientos que hemos hecho a los que exponen a los cantautores a los que escriben a los que cantan a los y a las que bailan la asamblea nacional da muestras de lo que significa de la conciencia que tenemos los hombres y mujeres que integramos esta asamblea de lo que significa la venezolanidad de lo que significa la identidad nacional y sobre todo lo que significa la cultura como instrumento para la liberación y para la independencia y para romper con todos esos patrones a los que nos tuvieron acostumbrados por muchos años en la vieja república a través de programaciones foráneas a través de música que no era propia a través de valores culturales no venezolanos para desmontar la idea de patria que tenía este pueblo llegó el comandante Chávez a Miraflores y mandó a parar el comandante Chávez fueron muchísimas las ocasiones que tuvo para privilegiar la cultura venezolana para saludar la identidad nacional por eso hoy todos ustedes y todas ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta casa de las leyes que privilegia la cultura nacional por sobre la cultura foránea y por supuesto celebra la pluriculturalidad celebra la multiculturalidad y saluda lo que el constituyente soñó que debía ser la cultura en la constitución de la república bolivariana de Venezuela en la refundación de la patria que nos planteó el comandante Chávez que pasa por refundarnos a partir de la cultura y a partir del desmontaje de los valores extranjeros que muchos se empeñaron en meterle en la conciencia de nuestro pueblo aquí se han producido proyectos de acuerdo en vida se le entregó a Simón Díaz un proyecto de acuerdo acabamos en la asamblea nacional en la comisión de cultura de producir un acuerdo para saludar a Juan Vicente Torrealba en sus noventa y siete años de vida mañana estará la comisión de cultura en la casa de Juan Vicente Torrealba entregándole nuestra felicitación por sus noventa y siete años y por todo lo que ha aportado a la cultura venezolana mañana estaremos allá en la casa de Juan Pablo II allá en Montalbán a entregarle presidente una propuesta un acuerdo que la comisión de cultura en lo interno lo hizo con motivo de su noventa y siete aniversario finalizo diciéndoles que el comandante Chávez permítanme que me ponga los ojos porque no veo bien el comandante Chávez el joropo dice nos decía el comandante Chávez perdón permítanme ubicar aquí concha le quería sacarle el presidente Chávez siempre se preocupó por realzar nuestras tradiciones lo cotidiano aquello que se transmitía de generación en generación por tal razón siempre exaltaba el joropo lo cantaba y lo bailaba en cualquier acto o evento público o en el aló presidente evocaba la letra o música de alguna pieza y hacía público el reconocimiento a algunos de sus representantes todos y todas ustedes están simbolizados en el pensamiento de Hugo Chávez todos y todas ustedes allí nuestro ministro de cultura siempre con nosotros acompañando que desde aquí hace la asamblea acompañando también al gobierno nacional todos y todas estamos conscientes de que el joropero mayor de este país se llama Hugo Rafael Chávez Frías porque ese fue el que nos metió aquí el concepto de patria y el que nos permite identificar hoy a todo el pueblo que significa la antipatria porque de esa manera comprende a los traidores y a las traidoras de la patria a Chávez le agradecemos haber comprendido aquí en nuestra conciencia que significa tener patria es todo presidente gracias compañera diputada los diputados diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por Cristóbal Jiménez hacerlo con la señal de costumbre aprobado por toda la bancada revolucionaria y casi todos los opositores vamos ahora a entregarle a los a continuación entrega por parte de la junta directiva encabezada por nuestro presidente Diosdado Cabello Rondón y los vicepresidentes Darío Vivas Velasco y Blanca Caicao el acuerdo en respaldo a la declaratoria como bien de interés cultural al joroco tradicional venezolano en su diversidad entrega del acuerdo al compatriota Fidel Ernesto Barbarito ministro del poder popular para la cultura entrega del acuerdo al diputado Cristóbal Jiménez vicepresidente de la comisión permanente de cultura y recreación entrega del acuerdo al compatriota cultor Santiago Rojas el turpial de guarda Tidajas entrega del acuerdo al compatriota cultor Mónico Márquez exponente del joroco oriental llanero entrega del acuerdo al cultor Vidal Colmenares exponente del joroco llanero llanero y entrega del acuerdo al compatriota cultor Freddy Sánchez quien siempre nos ha acompañado en la animación de estos de estos eventos bueno compañeros compañeras diputados diputadas sintámonos en verdad satisfechos de este reconocimiento que se le hace a estos hombres y mujeres de la patria compañeros que han entregado su vida a la cultura la cultura popular al folclor nacional en momentos inclusive algunos que el folclorista era visto como algo allá muy lejos muy lejos excluido totalmente y resistieron resistieron porque ellos sabían que venía una revolución para Venezuela resistieron y aquí están nosotros desde nuestro corazón de venezolanos en verdad muy satisfechos cuando vemos niños vemos niñas vemos al pueblo en la calle ahora cantan joropo bailan el que no hasta en Caracas y yo voy a anunciar va a venir una una emisora para Caracas solo solo de música joropo joropo una emisora una emisora dentro de los próximos días la escucharán solo se escuchará ahí joropo me imagino que a algunos no les va a gustar pero a nosotros si nos va a gustar y al pueblo les va a gustar ahí tendrán la puerta abierta 24 horas de transmisión de joropo compadre a ponerse la alpagata que lo que viene es joropo ¿ah? ¿viste? 24 horas de transmisión así como hay una que tenían antes 24 horas de transmisión de pura música en inglés ahora tendremos una de pura puro joropo desde las 6 de la mañana hasta las 5 y 59 muchísimas gracias compañeros y compañeras por estar acá saludos y abrazos solidarios a todos los folcloristas de Venezuela donde se encuentren en cualquier lugar y cualquier género de la música venezolana que interpreten hoy le toca hoy le toca al joropo mañana le puede tocar como decía el diputado a la gaita mañana le puede tocar al polo margariteño la parranda eso es bueno porque nosotros podemos soñar que va a ocurrir en la cuarta república eso no era posible eran las élites Diablos de Yares Tabunanque Parranda de San Pedro hoy estaban los muchachos por aquí de San Benito andaban por ahí nosotros le abrimos la puerta a esta asamblea a la cultura popular así como nosotros entramos en la mano del pueblo la cultura popular entra en la mano del pueblo aquí en la asamblea muchísimas gracias a todos y a todas animo mira una propuesta una propuesta señor presidente aprovechar porque tú dices que yo a mí me gusta aprovechar los espacios voy a aprovechar óiganme bien y Venezuela entera como nosotros vamos por decreto también apoyo al gobierno nacional a través de nuestro ministro Fidel Valverito y nuestro presidente de la república vamos a realizar una gira nacional que se llama Venezuela habla cantando yo quiero en esta asamblea hacer una propuesta aprovechar a todos los diputados que también representan a Venezuela yo quiero que los que estén de acuerdo aquí desde esta asamblea nacional realizar todos los cantores de esta patria una gira por todos los rincones del país titulada Venezuela habla cantando los que estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre aprovechen señores diputados aprobados algunos eso era lo que yo quería ver desde aquí desde el parlamento vieron no defendieron su zona vamos a abrir ok vamos a abrir este espacio que ha sido un sueño ahí están nuestros grandes cultores que nos acompañan Fabiana Ochoa allá está Rey Armas allá está María Laya representante del sindicato Carmelo Flores el pelón entreguese a usted mismo señor presidente del Orsa nació en el Orsa y criaba en Guasualito Carmelo Flores esos estudiantes que están allá también nuestro saludo que representan la juventud y nosotros que representamos la música del llano que representamos el joropo también nos unimos a estos nueve años de ANTV vamos a darle nuestras felicitaciones muchachos un aplauso nosotros los cultores la música de la patria para ANTV todos ahí está Lucifer Vegas una excelente cantante excelente poeta Salvador Gamboa hombre fiel representante Laurita Granados ahí está Perla mi niño querido que anda dándole duro Jesús Méndez y allá está todo nuestro equipo Luna allá está mi tocayo Freddy y Leyer Márquez de Guasualito y esa gran cultura mujer hacedora de artista como es mi lady padrón todo su equipo también a través de su empresa trabajando por la cultura entonces aquí tenemos a Leandro Márquez ARPA muchachones usted toca maestro que entra Vidal Colminares ARPA Viva el comandante Chávez que fue capaz de hacer todo esto y dejarlo hecho y nuestro presidente obrero Chavista Nicolás Maduro y el soprendente de la jamea de Eduardo Cabez Anoche vino la luna con dos anillos de plata ansiosa y enamorada a escuchar mi serenata Anoche vino la luna con dos anillos de plata ansiosa y enamorada a escuchar mi serenata en el espejo del río coqueteando se resata con arreboles de bruma y su sonrisa de lágrima la brisa surta los ríos del bello bucle dorado que juegan con las espumas del viejo Tapanaparo y del jarombo y del jarombo de la jamea arreboles con dos anillos de la jamea las escuelas de la jamea y del jarombo y del jarombo y del jarombo y del jarombo de la jamea y del jarombo y del jarombo y del jarombo que fueran En la lejana barranca, mi corazón se ha quedado Contemplando el espejismo, en su panto ha dibujado En la lejana barranca, mi corazón se ha quedado Contemplando el espejismo, en su panto ha dibujado Susurran los morichales del medano enamorado Y un derrante melodía que de sí me ha cautivado El espanto sabanero, a duras penas silbando Porque te vas con el alba luna de Capanaparo Susurran los morichales del medano enamorado Y un derrante melodía que de sí me ha cautivado El espanto sabanero, a duras penas silbando Porque te vas con el alba luna de Capanaparo Y cómo negar que soy un auténtico veguero Es el propio pelón florecer que se rima al cuerdero Le canta a seis numerados, chipola y cunabichero También él embarría la hoja, el pencriollo y sabanero A veces contrapunteo si consigo un buen coplero Que tiene los requisitos y que improvise ligero Y que la buena penea porque diverso es certero A el enemigo ni agua reza un dicho verdadero Por ser nacido en el horda no digo que soy llanero Yo no enlazo en la sabana ni monto por otro cerrero Pero me atrevo a apostar y no pierdo mi dinero Que no hay quien me dé lo vuelto callejoneando un potrero También cortando madera en los meses sin vernero A las seis de la mañana salía con mis compañeros Con el agua a la cintura me parecía un toro fiero Sacando palo en el hombro pa' llevarlo al paradero Tirando línea parejo mis espaldas se crucieron Desde la costa del caribe donde eran mis correderos La yagüita la reforma por esos montes me dieron Desplante y clavando alambre dividiendo los linderos Y hacia el rancho en freno monte bajo la luna y lucero Como a las seis de la tarde me metí en el mosquilero Porque bastante difícil soportar aquel plaguero Después de sacar tarea de hueco en los lambederos ¡Vamos a ti a los homilios! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Todo! ¡Por eso no me arrepiento de la crianza que me dieron! Agradecido con Dios porque mi Dios es primero Y mi madrecita linda que con esfuerzo y esmero Levanto siete muchachos y caer en desespero Por ahí trabajando duro en los latos ganaderos Se pasaba todo el día pegada de los calderos Cocinando pa' los peones que venían como vaqueros Pero nunca nos faltó una arepita con suero Es por eso que a mi vieja la aprecio y la considero Dedicándote a este verso en el arpa lo reitero Que cada vez que yo puedo en mi humilde cancionero Te canto para que escuchen tu nombre en el mundo entero ¡Díganos familia! ¡Que viva Mantecal! ¡Que viva Lorta! ¡Que viva Chávez! Mi compañero fue Marqui Marqui fue mi compañero Ahora que vamos pa' viejo más lo respeto y lo quiero Él aprendió de mi madre a ser un buen cocinero Y yo a componer canciones de cantante y parrandero Mi amistad no tiene precio, soy un amigo sincero Y la humildad va conmigo por los distintos senderos Porque mi vieja me dijo una tarde de febrero Que es mejor tener amigos que esta podrido en dinero Por eso no me condojan los soles del mes de enero Para protegerme tengo las alas de mi sombrero La manta pa' cuando llegue mayo con tus aguaceros Y como dijo mi madre, pulga amigo verdadero Mi canto me lo inspiró el ruido del colgadero Fijoteo en tronco seco del pájaro carpintero Y el abrazo mortal de tigre y oso palmero Grito de sangre encendía cuando apuestan dos galleros Diosito y sus bendiciones que bañan como aguacero Junto al Cristo maltratado clavado allá en el madero El canto de este lorzano es puro como un estero Humilde, criollo y sencillo la identidad que prefiero Paciencia de pescador con el nailo en el pesquero Y valentón remanzado abajo del caramero Tiene de lauro carrillo imponente canoero Las verdades y los mitos del gran caimán patrullero ¡Honda! ¡Que vive el joropo! 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 Una de un cielo llanero Valverita, legio Arauca Una de un cielo llanero Donde se peinan las gatas Gacitas blancas que vienen de los esperos Donde la luna se esconde Anda mi vida hablando con el luchero Herviento con tu sonrisa Va pintando en su rumor A las gaviotas añeras Verda mi vida besándose con el sol Y por eso en el Arauca Y en la capital te queda mi corazón Que viva el Joroco En Venezuela y todo el mundo Saludos a todos los diputados A todos los parlamentarios Jorado, Blanchita, Darío Todos mis colegas artistas Los muchachos deportistas El viento con su sonrisa Va pintando en su rumor A las gaviotas añeras Verda mi vida besándose con el sol Y por eso en el Arauca Y a quien también se queda mi corazón En Caracas también Se quedó mi corazón igual que en Arauca Un millardo de gracias Venezuela habla cantando Que viva el Joroco y que viva nuestra música Creo ya Diputado Ávila de Mil Del Estado de Carabobo José Ávila Venga a cantar a Jesús Cepeda Los diputados que cantan Llegó la hora de Jesús Cepeda De Ávila Pedro Carreño El jefe de la fracción parlamentaria Que es de Mantecal No podemos cantar todos Porque la sesión sigue Pero las puertas del parlamento Están abiertas pelón Sabanas de mi cariño Sabanas de mi cariño Sabanas Sabanas de la uberita De la uberita De las vacas y Santa Clara De la costa del Rosario Sabanas de Matapalma En cada camino tuyo Llano querido Hay una huella sagrada Y en cada mata de espinas De tu raudal hay una herida Que sangra en cada mata de paja De tus senderos Hay un pedazo de mi alma En cada punta de monte Hay una copla grabada En cada estero hay un verso Y un pasaje en sus cañadas Y en cada mata de espinas De tu raudal hay una herida Que sangra en cada mata de paja De tus senderos Hay un pedazo de mi alma En cada punta de monte Hay una copla grabada En cada estero hay un verso Y un pasaje en sus cañadas De tu raudal hay una herida Y un pedazo de mi alma Y un pedazo de mi alma Y un pedazo de mi alma De tu raudal hay una herida Diputado Jesús Espera, del Estado Guarico Tiempo de los cantadores y de los artistas buenos Del diablo del que les hablo no volveremos a verlo El de tantas machoceras y de bravos caimaneros Llaneros de blusa en mano y potranco cerrero Cuando pasaban los días al cambio un contrapunteo Hombre para todo bravo que toreaban compañeros Con un pedazo de cobija o con el digno torrero Palabra le tengo miedo a Cristóbal, a lo que llaman progreso Prefiero mi llano viejo, el de los garatos recuerdo Con la barbarie plasmada en la inclemente del tiempo Con tus salvajes veranos, con tus ilimiertos violentos Con tus caños turbulentos, con tus esteros resecos Con tus rebaños sedientos, a viejo llano araucano Estoy llorando por dentro Jesús Cepeda Ahora José Ávila de Miranda ¿Y el qué? El niño, el niño El vino y lo llamamos El niño va a cantar ¿Cómo te llamas tú? Santiago Vega ¡Vamos a bailar! Que juega con tus senderos Ya no querido alguien pasa una tonada Tú va a espantar un corrido Ya no querido en la voz de tus mañanas Tú va a tardar de ser un poema Que en la noche lo declama Tus caños la poesía Ya no querido comenzar es de sabana Y el arauque serenata Que se despierta de esa tierra muy lejana Su corriente mensajera Esos senderos de tarpa bien afinada Que en estas noches de luna La tocan manos extrañas Se le oyen su rumor Con cuatro que la acompaña ¡Que viva Chávez! Un niño que va a cantar Dijo nuestro presidente Que lo autoriza Santiago Vega Linda Marina En re mayor Linda Marina Ese niño Los niños cantan la música de Venezuela Santiago Santiago En tu llanero que me nació, te hicieron para cantar de marina. Ahí está el ensoñativo que me ha regalado Dios en toda la cumbre andina. Yo cuando te canto con él, yo cuando te canto, siento el olor del más grande y el perfume de tus flores. Y se fijan que tus mujeres son las rosas y claveles de jardín de mis amores. Linda marina, que era llanera camino de palma y sol. Cuando te pinzas más lindas de buenas tardes, hijo de belleza de pinceles y un arrebol. Linda marina, que era llanera camino de palma y sol. Cuando te pinzas más lindas de buenas tardes, hijo de belleza de pinceles y un arrebol. Grito llanero que me nació, te quiero para cantar de marina. Yo cuando te canto con él, yo cuando te canto con él, yo cuando te canto, siento el olor del más grande y el perfume de tus flores. Y se fijan que tus mujeres son las rosas y claveles de jardín de mis amores. Linda marina, que era llanera camino de palma y sol. Cuando te pinzas más lindas, se ve la tarde y me embellece el paisaje de pinceles y un arrebol. Linda marina, que era llanera camino de palma y sol. Cuando te pinzas más lindas, se ve la tarde y me embellece el paisaje de pinceles y un arrebol. Bravo, a ponérselas a pargatas, que lo que le va es jojapo. Guajualito. Guajualito. Aquí el que no le gusta el caldo se bebe dos tallas Me pararon el arpa ¡Que viva el folclore nacional! ¡Que viva los cultores y la cultora! ¡Que viva los orapos! ¡Que viva los orapos! Después de haber sido aprobado por el pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de acuerdo en respaldo a la declaratoria como bien de interés cultural al joropo tradicional venezolano en su diversidad.